La verdad, la verdad, la verdad, nadie se atreve. Yo soy muy verdadera, a mí me han... Hablo desde mi lugar porque hice mi podcast, que está en Spotify y que siempre tiene un éxito impresionante y que ahora vamos a pasar creo al noveno capítulo con la gente de Spotify y los de Amfibia Producciones. ¡Qué bien! Ahí se trata el cuento de la verdad. O sea, es muy difícil caretearla, la verdad. Si bien vos la podés narrar, relatar en modo de comedia, en modo de desdramatización, en modo... Pero hay cosas que no se pueden, no sé, ficcionar demasiado. Por eso yo, cuando me ofrecen a hacer mi bio, que también tengo un ofrecimiento, digo, pero yo contando la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, es muy fuerte. ¿Por qué? Tengo que ir del país y se tiene que ir hasta el que maneja el avión. Por favor, te lo sé. ¿Pero por qué? Porque si empezamos a... Porque si empezamos... No, porque si empezamos a sacudir sábanas propias y ajenas, qué sé yo, sale la Lugones en Rayagüera y mamita. Y todas después me dan agua bendita. Pero yo conozco todo, soy tu tan camoria. Claro. Claro, mi amor. Escondó la Salguero cuando hacían las comidas en Olivos, con Carlos Saúl. Sí. Iban los matrimonios, pero esto era de matrimonios. Al principio. No solo de matrimonios, era de matrimonios y era de señoritas, de solas y de señores solos. No, mirá si el turco va a invitar solamente a matrimonio. Me dicen, Morita, me armá una mesita. Moria, ¿te tiró onda Menem como para tener algo? No, cero, cero. Él me tenía... No, 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 no. Un divino, un gran simpático. Él me... Acuerdo que me invitó la primera vez. Yo estaba haciendo brujas, como siempre, en el Ateneo. Y me llama Ramón Hernández, su secretario. Y que yo también soy muy amiga de Héctor Fernández, el otro secretario que tenía. Entonces me dice, Morita, te quiere... Hola, Moria, ¿cómo estás? Hola, Ramón. Justo estaba por salir de escena. Te quiere hablar Carlos. Y yo pensaba que era una joda de show match, de video match. En ese momento estaba toda la joda. Y los imitadores. Y digo, este boludo me viene a joder ahora que estoy por salir de escena. Y entonces lo hablo y me dice, hola, Morita. Era él. Él súper simpático. Pero viste que todo el mundo lo imitaba, con su tono de hojano y su simpatía. Muy carismático. Y me dice, no, te quiero invitar porque, mira, primero te admiro mucho. Vos sabés que sos una mujer muy inteligente, muy graciosa. Entonces me dio mucha, mucha, mucha risa lo que dijiste de De La Rúa. Porque yo había dicho, le leyó una revista a gente que yo había hecho de De La Rúa, que para mí era un balde de ribotril. Y él me causó tanta gracia. Dice, porque eso es lo que yo siempre pensé de este señor. Qué bueno. Y me invitó por eso, porque era divertida. Dice, bueno, invita a toda la gente que puedas. Que vengan y hagan comida, que quieren comer. Digo, Carlos, por favor, preparen lo que quieran. Yo voy a ver si puedo armar una mesa en este momento, que voy a salir para Olivos, para ir después de la función. Porque estaba por salir escena, ¿cómo armo? Y enseguida se me ocurrió. En ese momento creo que invité a, como dijo, a Salgueiro y a su marido. Estaba Etel, que le invité. Y como, por supuesto, Marta González ya la habían invitado de su parte, que está en todas las vidas, mi vida amorosa. La amo, a Martita. Estaba Liliana Caldini. Ah, la ex de Cache Fontana. Estaba, claro. Sí, ella estaba siempre en muchas cosas. Vigil, no estaba. ¿Cuál salió con él de las que vos llevaste? A ver. Que salió... Bueno, eso no lo puedo contar, porque la mayoría salió. La mayoría salió, la mayoría se acostó, salvo algunas no. Además me han dicho que no sabés lo que era en la cama este señor. No podías hacer nada, era como una ranita negra que volaba. No las dejaba hacer nada. ¿Y él te decía, Mori, a quién le gustaba? Él te decía, tráeme a esta que me gusta, vi a esta en una revista. No, 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 que yo no soy tan madame. Bueno, yo tenía chicas de teatro, la llevaba. Igual me divierte todo eso. Por eso, vos sos muy celestina, Mori. Claro, me divierte, porque yo invitaba a las chicas que trabajaban conmigo. Pero vos sos celestina. Y entonces él fichaba un poco así, mira, cara de Carlos. Estábamos, entonces fichaba, hacía un escaneo, escaneo desde los pies hasta la cabeza, ¿no? Y me miraba, y alguna vez decía, no, después las invitaba y después sí se quedaba. Yo sé de la mayoría que se quedó y que tuvo algunas cositas. Y tuviste el revés, digamos. Fuegaban, juego entre sábana. Y tuviste el revés, mujeres que te lo han dicho, ya que estás yendo a lo de Carlos, presentámelo. Seguro. No, 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 porque no sabían, si bien... No se hablaban de esas escenas, ¿no? No se hablaban. No se hablaban, no se hablaban. Era todo más público-privado. Había una privacidad. Ahora somos todos, desde hace tiempo, gran hermano. Somos guayers de nuestra propia vida, de la vida ajena. Incluso el público ya no es más un público pasivo, es un público activo. Sí, activo con el teléfono, porque después con otras cosas... Claro, ah, no, no, claro. La pasividad está ahí sonada, pero te quiero decir que era una época donde se hacían fiestas, pasaba de todo. Y nada era escandaloso, no sé, era como más relajado, más jodón, más disfrute. De código. Más de disfrute. Y de código. Claro, tal vez, tal vez. No había tanta exposición tampoco. Y se hace todo para la cámara, la gente es mucho lula. La gente tiene un teléfono y entonces está todo el día filtrándose, mirándose, poniéndose narices que no tienen. Publicando, publicando y publicando. Cuernos que sí tienen. Sí. El que amor a... Publicando, publicando, partiendo el tiempo publicando, viste, por ahí estás en la escena, ni siquiera están charlando para publicar. Pero ¿y en qué momento, Moria, crees que cambió eso vos que las viviste todas? Digo, ese era un momento de disfrute y ahora tenés razón, es un momento de cholulaje total y de más maldad también me parece. ¿Dónde crees que fue el quiebre? ¿Con qué tiene que ver? ¿Hablo de la prensa, los periodistas, los artistas? Las redes. No sé si maldad. A veces sí. Creo que no hay... No sé, pero bueno, es como... Se usa la red cloacal, que es el Twitter y todas las redes sociales, que no sabés quiénes son, para mandar frutas, salvo algunos que no son anónimos. Pero la mayoría son anónimos. Entonces yo la maldad en anónimos... Ay, ¿quiénes son? Me chupa, me recontra succiona, no sé quiénes son. Pero me parece que la falta de estelaridad. Entonces está todo el mundo buscando la fama, cómo ser, cómo aparecer. Gente que no conoces, que no hay... Bueno, GH. Que la trayectoria tampoco es acumulación de años, pero la necesidad de lo instantáneo, del momentismo absoluto del cual yo soy, es lo máximo mío, el momentismo absoluto de vivir la vida el rey en agua ahora. Pero para lo que es trascender, permanecer, perpetuarse, es todo líquido.